hola bienvenidos una vez más a sal un casal este espacio para todos los amantes y gustosos del séptimo arte y pues bueno ha comenzado el mes de septiembre con ello el mes patrio y bajo ese pretexto pues hemos decidido y hemos optado que los cuatro sábados de este mes estén dedicados al cine mexicano a todo lo que circunda alrededor del legado y las producciones que se han hecho en este país o alrededor de este no temáticamente así que bueno pues este primer sábado traje un tema que he titulado películas obligadas del cine mexicano yo sé que hay un sinfín de películas que son obligadas para entender lo que se ha hecho en la cinematografía nacional pero bueno he escogido como siempre dos películas que yo creo que tienen que ver para saber o entender la historia que tiene detrás el cine de méxico y que les quiero compartir la primera de ellas es una película de 1934 dirigida por juan gustillo oro y es dos monjes una película icónica histórica y que si no la han visto creo que tienen que verla para mí como digo es obligatorio vamos a poner un poco en contexto dos monjes una película de 1934 el cine silente en méxico está desapareciendo empieza el cine sonoro es más de las primeras películas del cine sonoro pero también de un género que desapareció muy pronto del cine nacional como fue el el gótico mexicano no casi lo dicen historiadores hubo una serie de películas a las que le pusieron este sello del gótico mexicano porque tenían al igual que dos monjes una inspiración muy muy palpable de la atmósfera que se había hecho en el expresionismo alemán no es una película que como mucho de ello y también como un poco de algunas de las películas de terror que se estaban haciendo en eeuu dos monjes no es una película de terror pero absorben la atmósfera de esas películas no me refiero a este remake en español que se hizo de drácula que la original dirigida por tal brownie no la película está bien eso con personas mayormente españolas pero bueno dos monjes adopta esa atmósfera esa atmósfera ofusca esa atmósfera este espesa con muchas sombras no claroscuros texturas no y con un uso del sonido la verdad bien interesante el cine sonoro apenas empezado en méxico y la parte del diseño auditivo de la atmósfera sonora de esta película la mente es muy muy apabullante pero bueno de qué va a dos monjes dos monjes tratar obviamente de dos personas que están en un monasterio javier y juan uno de ellos tiene muchos delirios no tiene mucha intranquilidad dentro de sí y sus compañeros creen que está poseso por el diablo entonces lo mandan con otro monje a platicar para que se calmen las cosas uno de ellos es recién llegado a este monasterio y resulta que se conoce y al conocerse se enojan y uno de ellos golpea al otro entonces obviamente el encargado del monasterio lo separa y dice a ver cálmense qué es lo que pasa aquí y entonces aquí con una forma de estructura que era muy moderna que de hecho era muy extraña para esa época el presente se divide en imaginarios temporales no vamos a ver la versión de por qué se conocen de uno y de otro y efectivamente este es un esto es un primer ejercicio de estas estructuras que después tomarían la total madurez con una de las grandes grandes películas de la historia del cine como es Rashomon de Kurosawa pero ese es un primer ejercicio y que por ahí también de forma curiosa podemos decir que es el Rashomon mexicano mucho antes casi 30 años antes de que existía el Rashomon pero bueno vemos la historia de juan y la historia de javier y para que todo funcione pues tenemos que poner un elemento extra que es una mujer no una mujer que es la que los une y los separa para el tiempo presente que estamos viendo pero les digo el presente se queda atrás y nos vamos a este imaginario temporal vamos a ver la versión de cada uno de ellos y pues lo que resulta como se pueden imaginar que lo hacen ver muy interesante por la cuestión de la música es que bueno uno de ellos pues estaba enamorado de esta mujer pensaba casarse con ella pero por pasar el destino tiene que dejar el lugar donde vive por mucho tiempo y ahí es donde esta mujer conoce a la otra persona al amigo de él y termina enamorándose y termina enamorándose ellos cuando el otro regresa se entera de las cosas y bueno las cosas se empiezan a complicar muchísimo entre ellos porque empiezan estas cuestiones de celos de juegos de traiciones de ciertas infidelidades uno de ellos es músico y le compone una canción a esta mujer una canción que las es muy importante sobre todo para el último acto y como se podrán imaginar la amistad se quiebra este y por la misma trifulca que hay entre ellos la mujer fallece no la mujer desaparece de la vida de ellos dos de una forma muy trágica y eso hace que ellos se separen y que ambos busquen su paz interiores su calma en la religión por ello ambos van a dar a los monasterios no y se hacen monjes han decidido no volverse a enamorar han decidido sacrificar todo este mundo sentimental que tenían por delante por el amor a esta mujer no como su único deseo que tienen este pasional y amoroso y de cariño no todos deciden refugiarse y sacrificar su vida ante la religión y se van al monasterio y es ahí donde se conoce y ya que conocemos la misma historia a través de juan y de javier con elementos en común pero obviamente visto desde la perspectiva de uno o desde la conveniencia del otro que es un juego muy interesante que lo hace muy bien el director Juan Bustillor uno de los grandes directores del cine nacional pues regresamos al presente y en el presente obviamente comienzan de nuevo estas trifulcas entre ellos y si obviamente vean hacia el final como esa canción que fue tan importante para la relación de uno de ellos con la mujer regresa en un tono de órgano para el monasterio y que obviamente precede la tragedia última que habrá de estar entre ellos ¿no? es una pelea por también saber con quien de ellos pudo haberse quedado esta mujer ¿no? es una cuestión ahí donde la paz realmente no se va a encontrar ¿no? esta oscuridad y esta atmósfera gótica de la que habla al principio es la que la victoriosa ¿no? la que los va a arropar los va a abrazar y todo terminará casi casi en tinieblas y en penumblas una película muy interesante es una película la verdad moderna para sus tiempos y les digo una referencia del cine mundial para después lo que sería una película tan tan maravillosa como Rashomon de Kurosawa así que esa es la primera película que traje el día de hoy para ustedes una película que pueden encontrar en diversos sitios que incluso la Criterion Collection tiene una versión de ella ¿no? así que también la pueden conseguir con estos con esta distribuidora tan importante del cine la otra película es algo un tantito más lógico es una película una coproducción española mexicana pero que dentro del catálogo del cine mexicano es una película de 1861 y es Viridiana de Liz Buñuel que les digo siendo una coproducción mexicana pues fue ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y creo que ha sido la última vez que una película mexicana o una producción mexicana ha ganado la Palma de Oro en Cannes o sea desde el 61 no se gana, se han hecho el país, se ha hecho con muchos de los diplomas de mejor dirección en el Festival de Cannes pero como la Palma de Oro creo que esta ha sido la última aunque ustedes me pueden corregir pero bueno, Viridiana de Liz Buñuel, un clásico del cine nacional, una obligada del cine nacional aunque se haya filmado en España, tiene mucho aquí, aquí fue su concepción, se realizó allá aunque también en España por muchos años fue prohibida por el franquismo, tuvo que perecer franco para que la película pudiera ser exhibida en México se exhibió antes, en Cannes ganó y es una película también un tanto irregular en estructura pero muy interesante obviamente la película es protagonizada por Silvia Pinal, esta icónica actriz de México que ha hecho de todo cine, teatro, se ha metido en cuestiones de la política y bueno, creo que ha sido la mejor actuación bueno, ya sabemos que Silvia Pinal no fue la única vez que participó con Luis Buñuel también participó en ese mediometraje que a mí la verdad es que me divierto muchísimo lo que me gusta mucho como es Simón del Desierto, pero bueno, tal vez en otro día hablaremos de ello o sea, esto es Viridiana, ¿no? que yo creo que es la mejor actuación que hizo Silvia Pinal en su vida a pesar de que no era una actriz muy firme, fue muy bien dirigida aquí y ella también dio mucho ¿De qué trata Viridiana? Pues bueno, de Silvia Pinal, Silvia Pinal es Viridiana que también está en una casa de monjas, ella es una monja y que de repente le avisan que tiene que ir a visitar a su tío, ¿no? a su tío, el que le ha estado pagando los estudios porque básicamente ha vivido sola entonces tiene que ir, ¿no? Tiene que viajar y conocer a este familiar suyo al que le debe cierto apoyo y pues bueno, cuando este familiar conoce a Viridiana queda completamente enamorado de ella, ¿no? queda enamorado de ella y empieza ahí una cuestión ahí como de ciertas filias y fetiches que le pide a Viridiana y Viridiana, hay que entenderlo, es un personaje virginal pulcro ella no ha conocido el mundo, ella ha estado solamente inmiscuida en el mundo de la religión en la Biblia, en los buenos actos, ella no conoce el mundo como tal, ¿no? es una persona virgen que apenas ha salido de ese capullo y que se va a enfrentar a la brutal realidad del mundo, ¿no? eso es lo interesante de la película entonces primero se enfrenta a este pariente suyo y en unas cuestiones incestuosas, claro, ¿no? este, que de hecho su tío creo que es es actuado por Fernando Rey este también, este, icónico actor de España que también participó en algunas producciones de Hollywood y demás pero bueno, este tío le pide disfrazarse con el vestido de novia de su esposa ponerse sus medias y demás obviamente intenta abusar de ella bueno, lo hace, pero Viridiana cree que sí bueno, hay unas cuestiones ahí de culpas hay que ver mucho el manejo del fetiche de los zapatos y de los pies en ese primer acto, en esa primera parte de la película y cómo lo termina con el suicidio de este, de su tío, ¿no? y no estoy contando mucho porque eso es apenas el primer acto obviamente después de esa tragedia Viridiana, que bien puede regresar al convento decide no hacerlo me voy a quedar aquí, en esta casa que es muy grande y voy a hacer de ella un espacio para la gente necesitada, ¿no? esa segunda parte que también es muy interesante de esta película es donde Viridiana atrae a ciertas personas necesitadas del pueblo cercano o sea, a los pobres y les da una ayuda les da la oportunidad de una segunda vida, ¿no? que si no mal recuerdo creo que Luis Buñuel aquí utilizó realmente a vagabundos y gente pepenadora y paupérrimos reales, ¿no? no eran actores como tal, ¿no? no todos y los puso ahí entonces lo que hace Viridiana es tratar de construir un idilio, ¿no? ella cree que estas personas necesitadas van a comportarse bien a través de la ayuda divina y de ella porque ella no conoce el mal ella no sabe lo que el mal es y lo que el mal corrompe obviamente después llega por ahí un familiar un hijo, creo, perdido ahí del tío fallecido que se queda con una parte de la casa él le permite quedarse porque es una casa muy grande él le permite quedarse con otra parte donde va a ser este experimento casi casi social con estas personas necesitadas incluso hay por ahí un leproso y nos vamos dando cuenta que estas personas necesitadas también tienen maldad en sí, ¿no? ellos, por buenos necesitados ellos aceptan la ayuda pero tampoco dan nada a cambio ¿no? son groseros son mal portados no hacen las cosas cual deben Viridiana no llega a entender esto y obviamente todo concluye en ese icónico último acto donde la casa se queda sola sin Viridiana y los demás y los y estas personas necesitadas la conquistan, ¿no? la conquistan hacen un hacen un festín en la parte en la parte de la de la familia ¿no? en la parte de los herederos de la casa con esta también icónico fotograma donde ellos simulan la última escena de Da Vinci y bueno la verdad es que es una cuestión que tiene un poquito de humor negro este un poquito de de crítica social ¿no? pero que nos habla de ello creo que lo importante es eso es ver como Viridiana va perdiendo esa virginidad poco a poco frente a nosotros ¿no? como esta persona no podía llegar a entender el mundo y como a poco se va a tener que ir ensuciando de la maldad de cada uno de nosotros es un ejercicio muy interesante de Buñuel una estructura también es no tan no tan común ni ortodoxa pero que hay que ver y hay que disfrutar a cada momento y verlo ¿no? con ciertas cuestiones simbólicas como la escena esta del perrito que lo llevan en la carrete lo quitan pero después aparece otro perro hay muchas cosas que interpretar no es una película que nos dé una disertación directa sino que hay que poner mucho de nuestra parte y de lo que hemos vivido para poder disfrutarla pero creo que es una de las películas obligadas que tenemos que ver y que circunda el cine nacional una película de un director español pero que hizo muchos de sus grandes obras aquí una película que se filmó en España pero que es una coproducción mexicana y que la actriz principal pues es un ícono de nuestra nación así que yo la considero en gran parte una película mexicana y también la considero una película obligada para todos así que la segunda película fue Viridiana de 1961 del maestro de los grandes maestros del cine que es Luis Buñuel y pues bueno esas fueron las dos películas obligadas que yo tuve a bien compartir hoy con ustedes dos monjes de Juan Bustillo Oro de 1934 y Viridiana 61 de Luis Buñuel yo me voy despidiendo recordándoles siempre que aquí en la descripción del video encontrarán links a textos o clips o trailers que complementan toda la información que les he dado pues bueno yo como siempre les agradezco la visita y recordarles que hay que más que ver cine hay que aprender juntos a apreciar el cine así que hasta la próxima que ha ¡Gracias!